¡Fuerza! La gloria o la ruina Una vida, un mensaje, una lucha, una victoria La gloria o la ruina Un microscopo, tinta, nueva dosis, cosa fina Crema pura, sangre en barras, igual que Hiroshima Explosiva, así es mi vida, dale caña, no reprima Suena guapo, igual que monje, cruzón de Lucía Foc de policía, menta activa, fumando María Prendo fuego, meto traya Me parto con España, cierran bares, ya no hay cañas Ni trabajo pa' ganarse las castañas que quieren que ama Crítico, está el panorama Igual con people, cuando muerde, muerdo al sentir tu amenaza Estoy cansado de escuchar a sus bogadas Y para su política, preparo y otra estaca Pásate, se haga, vamos a darle duro Acabrás fumando de mi burro, eso lo tengo claro Y más claro lo tiene Ayuso Pablo Iglesias, un capullo, Pedro Sánchez, limpia el culo De los otros ya ni hablo, nos veremos en el tuyo En el talego nos veremos, compañero Por luchar por la vida del hombrero Por no callarnos, por echarle huevos Por no querer una vida sin derechos Quieren que vivamos como perros enjaulados Que sigas pagando pa' tenernos controlados Pa' que no nos descememos mucho del rebaño Y hagamos lo que hagamos, tenernos bien atados Y en mi haya todo me la suda Por mi favor, mi falta de cordura Y en mi haya todo me resbala Me da lo mismo, machete o bala Pues que no ves que no tenemos na' que perder Y que el futuro es una mierda y nos van a empobrecer No me seas primo y no te dejes convencer Me pudo uno por olvidarme de sus caras Un ramador pa' que no me duela nada Listo y preparado a que comience la batalla Mi puta idea de lo que está por venir Mis sentimientos ya no se pueden fingir Hay mucha rabia acumulada y tiene que salir Como sea y donde sea estoy listo pa' morir Con un microbo en la mano desafiando a este estado Porque estamos ya cansados de tanta promesa en vano Esta mierda les está matando Cualquier excusa es buena para asesinarnos Una vida, un mensaje, una pasión En mi corazón siempre hay revolución Amar para el frágil, maigalar para el bar Si no seas gloria viviría pues mejor Y es que no quieren que la vida nos vaya bien Nos tratan a patadas y tú aplaudir otra vez Y no se entiende Tantas tu olvides en este mundo Por eso a la mierda me importan más los segundos Fumarme uno, estar a gusto con los míos en el rollo Luchando por lo que es justo y deshaciendo esto a cogollos Marco el tiempo, vivo al filo, yo no juego, entro a cuchillo Más tíctico, igual que pago, tan cribillo Tengo crédito y sin pasta en los bolsillos Mis palabras, mis religios valen más que en cualquier millón Yo soy pobre pero rico ¿Cómo te lo explico? Se ha acabado vuestro chollo, este va a ser el nuevo himno Chívate a la poli, perra, ahora sentís el peligro Tengo tanta rabia adentro como un niño palestino Vas al desea que acoño, que voy a pegarle un tiro Estamos ya cansados de vivir en el olvido La gloria o la ruina La gloria o la ruina Dame un ritmo, escupo tienda, nueva dosis y cosas finas La gloria o la ruina Dame un ritmo, una tarima, escupo fuego, prende china La gloria o la ruina Una vida, una forma, una pasión, haciendo historia Una vida, un mensaje, una lucha, una victoria La gloria o la ruina Dame un ritmo, escupo fuego, prende china, una pinza, escupo fuego, prende a la ruina Dame un ritmo, prende la ruina Dame un ritmo, prende la ruina